Hola, 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 yo estamos acá de regreso y estoy feliz y contenta porque en cabina tenemos señores, ustedes saben lo que es un toalete de mujer, como dicen aquí en nuestro país, bueno pues así mismo. Tenemos a Ana Carolina Correa Infante, licenciada en educación inicial y comestría en el sistema Montessori a nivel inicial, ¿verdad? Avalada por la American Montessori Society y directora académica del Centro Educativo Splash & Play Montessori. Hoy queremos conversar con ella un poco sobre los retos que enfrentan hoy los centros educativos inclusivos y los beneficios de escoger un centro inclusivo aún cuando el niño no posee ninguna condición especial. Buenos días, Ana, ¿cómo te sientes de estar acá? Bienvenida a The Morning Beat. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Para mí es un placer. Qué bueno. Bienvenida. Qué bueno tenerte en cabina. Acércate un poquito al micro. Perfecto. Muy bien, estamos muy contentos de tenerte aquí. Cuéntame primero para que la gente conozca un poquito. Bueno, tú además de educadora, eres directora de Splash & Play Montessori. Cuéntanos un poquito qué es y cómo nace Splash & Play Montessori. Bueno, la idea de Splash & Play Montessori inicia de una madre de un niño con autismo y una maestra de nivel inicial. Esa madre de niño con autismo y esa maestra de nivel inicial encontraron sus corazones en un momento específico de la vida, donde yo le estaba dando clase a ese niño en su etapa preescolar y nos dimos cuenta que estos niños comenzaron a crecer juntos en pandemia, porque en pandemia yo trabajé, y ese niño a la unión de mi hijo, que era un niño completamente funcional, sin ningún tipo de necesidad específica en el desarrollo, se enriquecían tanto del uno y del otro y dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer luego de pandemia? Vamos arriba. Y ahí arrancó Splash & Play Montessori. Splash & Play Montessori comienza de esa visualización de que los niños con necesidades especiales y niños sin necesidades especiales en el desarrollo, se enriquecían tanto y más en un proyecto educativo unido y a favor de la inclusión. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Porque sé que muchos centros inclusivos deciden ser inclusivos, bueno, también por la demanda que tiene nuestra sociedad con la alta tasa de niños especiales que tenemos actualmente. Pero qué lindo que Splash & Play surge de una situación real vivida, y más por quienes son sus cabecillas, que pudieron vivir esa gran experiencia. Mira, entendemos claramente que, siempre me pregunto, porque hay un límite de niños especiales en los cursos, ¿verdad? Porque, obviamente, para que haya un buen desarrollo, poder brindar la calidad del aprendizaje y todo, siempre hay un límite de niños especiales por curso. Pero, ¿cómo manejan ustedes, a nivel psicológico, a tan temprana edad, el tema de la inclusión en los niños que no poseen ninguna condición? O sea, ¿cómo, porque ellos ven niños que son, que se comportan o se manejan de manera un poquito distinta? ¿Cómo, cómo manejan ustedes esa diferencia? Te voy a explicar algo, Eva. El reto más grande para la sociedad dominicana es entender que el favor más grande que hace un niño con necesidades especiales en el desarrollo es el aporte que nos brinda en las instituciones educativas. Nosotros siempre creemos, los padres, que tenemos niños completamente funcionales, digamos, o sin ningún tipo de necesidad en el desarrollo, que soy yo la que le ofrezco la mayor oportunidad de crecimiento a ese niño. Pero no es así. ¿Qué sucede cuando un niño sin necesidades en el desarrollo llega a una institución educativa y se une con este niño, que es un niño con autismo, digamos? O con cualquier otra condición. Ese niño crece en valores, crece en competencias, crece en tolerancia, que es algo que no se vende en cualquier esquina. ¿Entiendes? A nivel de valores, a nivel de competencias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creados de instituciones educativas que tienen muy buenas estructuras, pero los valores... Claro, claro. ¿Entiendes? Y realmente es así, o sea, bueno, para quienes me siguen, saben que yo tengo, bueno, lo digo ya abiertamente, tengo mis hijos en este preescolar y la verdad es que es increíble los valores, como ella dice, con los que crecen los niños que no tienen ninguna condición. Cuando están junto a niños que tienen una condición especial, son más inclusivos por naturaleza, o sea, es una cosa que les sale de manera orgánica, no discriminan ningún tipo de ser humano porque lo ven como una normalidad y aprenden a apreciar y aceptar las personas por los que son. Y también, de alguna manera, crecen como con ese don de ayuda, porque dentro del mismo sistema Montessori sí está el ayudarse uno con el otro, ¿verdad? Me encanta el sistema Montessori, para mí es de los mejores que hay ahora mismo, de verdad. Sí, sí, la verdad que es increíble porque el sistema Montessori trabaja de manera muy personalizada con el desarrollo de cada niño. Entonces, nosotros en Splash & Play quisimos hacer una fusión de estimulación temprana en las primeras etapas, o sea, de tres meses a tres años, y a partir de tres años, ya cuando el niño realmente tiene toda esta estimulación oportuna, integrada dentro de su ser, arrancar con un sistema de enseñanza que trabajara de manera individual con su desarrollo y elegimos Montessori. Yo soy maestra Montessori. Excelente. La señora Montessori, la verdad que fue muy visionaria, porque dentro de una educación tan encajonada que ha permanecido por muchísimos años y todavía permanece, que desde hace tantos años haya tenido esa visión y haya entendido que cada niño es diferente, y eso no lo hace menor o mejor que otro, sino que hay diferentes canales de aprendizaje, hay diferentes características, ritmos y habilidades. Entonces, antes se creía como que no, fulanito está flojo en matemática, dale duro en la matemática, porque ahora es, no, fulanito es duro en sociales, dale duro en sociales, porque ese va a ser un gran sociólogo o lo que sea, o sea, en el área. Entonces, qué lindo que se esté manejando así, ojalá. Y a mí me encantaría como que a lo largo de la educación, ¿verdad? También en las universidades, eso se implementara, o sea, y también en la secundaria, o sea, porque pasa mucho eso, o sea, muchos niños se ven a nivel académico muy lacerados. Y frustrados. Y frustrados, porque son muy buenos en algo, y en los que no son buenos, bueno, pues ahí se van a pique. Pero mira, me encanta, me encanta de verdad ver como, como nadas contra la corriente en una sociedad donde es tan difícil el tema de la inclusión, y yo sé que lo llevas a todo corazón y a todo pulmón, y que sirva esto también de inspiración para muchas educadoras, de que sí se puede, de que es verdad que tenemos, carecemos de muchas herramientas, pero que también podemos poner de nuestra parte para buscar información, para capacitarnos de alguna manera, para enfrentar estas cosas, porque lamentablemente hoy en día, con alta tasa de niños especiales, siempre va a llegar a la puerta un niño con alguna condición. Exactamente. Y hay que estar preparado para saber manejarlo, pero tú, ¿qué entiendes tú que nos falta a nosotros como país para que existan más centros inclusivos? Porque es lamentable que no hay una, vamos a decir, estamos en pañales todavía, se están haciendo esfuerzos, pero no son suficientes para que los centros realmente puedan ser inclusivos. Mira, inicialmente yo entiendo que tenemos que comenzar a educarnos, educarnos para poder educar. Claro. Si tú me dices con una verita mágica, ¿qué tú pides? Bueno, yo pediría que realmente todo lo que se ha puesto en bandeja la ley, todo lo que se promueva a nivel del Ministerio de Educación, se haga realmente. Sí. Pero ¿para qué? Necesitamos educarnos. Debemos educarnos y promover y darle la real importancia a lo que lleva a la inclusión. Pero no la inclusión porque, ok, esto es lo que está de moda, ahora vamos a ser el ícono del país trabajando a nivel de inclusión con los niños. Sí, sí, sí. No, no, no. Es la sociedad del futuro, ¿eh? Exacto. Vamos a educar. ¿Por qué llegó a nuestras manos en este momento de nuestra vida, señores? Eso es como el coronavirus. El coronavirus llegó y vivimos con eso ya el día de hoy. Entonces tenemos niños que no podemos compararlo porque, ok, esto es una enfermedad. No, esto es a nivel de desarrollo. Esto va mucho más allá. Entonces no podemos comparar con que, ok, con una vacuna vamos a mejorar esto. No, aquí es más profundo. Aquí tenemos que educar nuestra mente, educar nuestros valores para poder nosotros educar. Exacto. Esos niños cuando van creciendo a nivel de valores, yo te puedo decir que van a ser en un futuro esos líderes de cabezas, esas altas gerencias que pueda trabajar con un ciego, que pueda trabajar con una persona sin brazo, que puede trabajar con una persona sin pierna, otro niño con autismo. No, y con más inteligencia emocional y más tolerancia. Mira, y vas a saber cómo equipar y vas a tener que tener menos demanda porque esa cabeza va a poder trabajar con todo tipo de personas. Así es, así es. Y es bueno destacar esto porque hay madres que incluso pensando en, no, este colegio es inclusivo, si pongo a mi hijo ahí lo voy a estar retrasando. Exactamente. Piensan eso, piensan que no, ahora va a tener que ir más lento para poder seguirle el paso o acomodarse al paso del otro. Y esa es la mentalidad cuando lo que más hay son muchas más ventajas que en otros colegios inclusivos no la van a encontrar. Tú sabes que yo me preguntaría, yo soy una madre de un niño completamente funcional, ¿cuál es realmente mi mayor necesidad como madre con mi hijo? Yo quiero que mi hijo sea un Albert Einstein o yo quiero que mi hijo sea un niño rico en valores. Exactamente. Ya de ahí está tu respuesta, punto. Porque si tú quieres que sea un Albert Einstein, dale para la NASA, dale para allá, ahora. No, y suena irónico, pero Albert Einstein no era el tipo más inteligente en el colegio. No, y tenía autismo. Lo que tenía era más inteligencia emocional y eso fue lo que lo llevó a él. Exactamente. A ser la persona que fue. Pero a largo plazo, me imagino que ese niño cuando estaba pequeño, si tú te vas a donde él, no era el niño, o sea, más adecuado dentro de un ambiente. Pero mira quién es el día de hoy. Entonces, uno tiene que realmente preguntarse como familia qué es lo que tú deseas promover a tus hijos. Yo, por ejemplo, quiero que mi hijo sea un niño que esté rico en valores, que pueda llegar a donde sea. Un niño feliz. Un niño feliz, sobre todo. Para mí, los parámetros que nosotros tenemos puestos en nuestra casa para saber que como padres lo estamos haciendo bien es ver niños felices. Mira, los niños siempre aprenden a leer y a escribir. Claro. Los niños siempre aprenden de sonidos, aprenden de idiomas, aprenden de todo. ¿Qué es difícil aprender? Valores. Exacto. Eso es muy difícil y eso no tiene precio. Y gestión de manejo emocional. Y gestión, manejo emocional, herramientas, habilidades sociales, o sea, eso no tiene precio. Y justamente hoy en día en la sociedad, lamentablemente, no es por problema pesimista, pero sabemos que los adultos estamos... No eres pesimista, es que tenemos una carencia real y palpable de valores en toda la sociedad. Estamos en una sociedad en deterioro, lamentablemente, y es el momento de reforzar y eso empieza desde la temprana edad. O sea, ojalá y contar con centros ya a nivel de secundaria, ya en cursos más avanzados, con este tipo de estructura. Porque la verdad es que tenemos un gran problema en nuestro país con ya los centros avanzados. No hay, no aparecen, o sea, y si hay, hay uno, son dos, o sea, no es suficiente. Y ojalá que de verdad esto sirva de inspiración, como dije anteriormente. Pero en todo este proceso, ¿cuál ha sido tu mayor reto? Bueno, mi mayor reto es... Yo quisiera poder tener mil niños con necesidades especiales dentro de mi centro. Yo quisiera llenarme, porque la verdad que yo trabajo a nivel de vocación. Pero al no poder... Un niño con necesidades especiales en el desarrollo es un niño de alta demanda económica. Necesita tener un equipo terapéutico. Muchas veces necesita tener una maestra acompañante. Necesita un colegio que pueda trabajar una verdadera adaptación curricular. Y todo eso cuesta mucho. Entonces, ¿qué? Tengo que tener, la primera pregunta que tú me hiciste, pequeñas cantidades de niños con necesidades especiales en el desarrollo dentro de cada espacio para poder ofrecer la inclusión real. Porque pudiera tener dos niños con necesidades especiales en el desarrollo, en un curso, más una maestra y una asistente, y tú te fijas que tenemos cuatro adultos dentro de un ambiente que debe de ser completamente de niños. Claro. Entonces, ese es mi mayor reto realmente. Y sobre todo también entender que es un trípode. O sea, está la familia, está el equipo terapéutico de un niño con condición especial, y está el colegio. O sea, no es que yo voy a poner un niño con una condición especial en un colegio inclusivo y lo voy a soltar en banda como que el colegio me va a resolver. Exacto. No, no, no. No. O sea, tiene que, el niño necesita la terapia, no sustituye el colegio. El colegio no sustituye la terapia. Y ninguna de las dos sustituye la familia. O sea, tiene que ser un trípode para que eso funcione. Y obviamente, a veces puede surgir que alguna familia sea llamada a capítulo porque no esté tomando su parte de su responsabilidad, ¿verdad? Y el centro no puede cargar con todo. O sea, que es muy bueno. Ay, Dios mío. Y ahí es donde viene esa esperanza, digo yo, porque quiero verlo como esperanza y no como carencia de que en un futuro, esperemos que no es muy lejano, muchas familias puedan contar con ese apoyo en donde se cree de repente alguna organización de estas maestras sombras o estas terapeutas que de manera, ¿cómo se le dice? Pero hay tantas cosas que yo he pensado que se pueden hacer. Que lo facilite el gobierno, aunque uno no quiere cargar el gobierno de más cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay muchas familias. Pero es tan sencillo, mira, porque tú pagar una maestra sombra, hay niños que necesitan una maestra sombra todo el tiempo y una maestra sombra te cuesta como una escolaridad, igualito. Entonces, hay tantas cosas que se pueden hacer porque, por ejemplo, en la carrera de medicina, ¿cuántas pasantías y no sé cuántos procesos tiene que hacer un estudiante para graduarse? Bueno, pues en la carrera de psicología, perfectamente, pudiera servir de pasantía, ser maestra sombra de niños especiales. Y eso pudiera ser una idea de algo que pudiera implementar el gobierno para ayudar a estas familias. Y no solamente eso, si tú, por ejemplo, también a nivel de capacitación mayoritaria de centros educativos, tú le ofreces un plan, ok, mira, este es el plan real para trabajar en este nivel, en este nivel y en este nivel. Tú dices, bueno, ya yo tengo una parte, pero no todos los centros pueden ofrecer adaptación curricular, porque no todas las cabezas están preparadas. Así es. Entonces, eso es con lupa, mija. Eso es con lupa. Ay, ay, ay. Bueno, un llamado para seguir desarrollando a estos profesionales que son necesarios en el mundo, por ejemplo, en este país, en el mundo. Son necesarios para que podamos seguir dándole oportunidades a todos nuestros niños, a todos sin excepción, porque todos tienen la capacidad de desarrollarse en diferentes ámbitos y lo que queremos es que sean entes sociales, que sean funcionales y no la gente deje de verlos como una carga, porque no son una carga. Son personas que tienen habilidades y que las pueden desarrollar. Si nosotros ponemos de nuestra parte y profesionales también y personas con tanta vocación como Ana y como todas las personas que están detrás de este proyecto. Así que a seguirse preparando, a abrir más ese campo de ideas para seguirnos apoyando y crecer juntos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana, por ser luz. Gracias a ustedes. En el camino. De verdad que sí. Gracias. De verdad que sí. Muchas gracias. La vocación. Bueno, señores, y manténganse en sintonía, porque por ahí venimos con más. Feeling the sound, feeling the sound. Digo, o el morning tip. Oh. Mira, si es, bueno. Lo metemos una pomba, ya. Es que está fuerte para estar. Por el tiempo. Ay, Dios. Feeling the sound y después el morning tip. Lo vamos a lograr. Claro que sí. Claro que sí. De poder dejar que este capítulo pase para buscar una solución a futuro, porque también es otra opción esa. Si tú no estás dispuesta a eso, pues, ah, como Nazar, enfermate. Enfermate. Ay, me doy un dolor. Exacto. Y trata tú de cambiar. Carento. Carento.